Autoridades inspeccionaron este martes una cárcel de Veracruz en respuesta a denuncias que apuntan a la existencia de fosas clandestinas en su interior, donde ya serían más de 40 víctimas, dijeron funcionarios. Mayra Ledesma, funcionaria de Derechos Humanos del Gobierno Estatal, confirmó el inicio de diligencias del área del penal de Coatzacoalcos, una ciudad con varios complejos petroquímicos. Personal de las comisiones locales de búsqueda de desaparecidos y de derechos humanos visitó el penal para investigar y hacer las averiguaciones, detalló Ledesma. Una fuente de la policía que pidió no ser citada dijo que al interior de la cárcel los funcionarios colocaron cinta perimetral alrededor de un puesto de jugos, un área verde y un campo deportivo. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto, dijo que el resultado de la diligencia se dará a conocer más adelante, cuando los visitadores hayan rendido su informe. La cárcel está ubicada a unos 300 kilómetros de las fosas de Arbolillo, La Laguna y Colinas de Santa Fe, que juntas suman más de 400 cadáveres que han sido rescatados en los últimos tres años.